¡Suscríbete al canal! ¿Mi hipótesis? Está más jodido. ¡Qué bien! Una opinión científica. ¡Aceleración! ¡Estupendo! ¡Tron 858! ¡Protégenos! ¡Monstruo en la cúpula! ¡Esta colonia vivirá! ¡Horirás! ¡El muro ha caído! ¡Listo! ¡Listo para ti! ¡Se está atramando algo! ¡Cuidado! ¡Boom! ¡Aumenta de nuevo! ¡No tengo estudo! ¡No tengo estudo! ¡Aunos un activo preparado! ¡Protégenos! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡En algún momento se cae! ¡Esta colonia! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Me nära! ¡Mucho mejor! ¡Está ligado! ¡Mucho mejor! ¡Ahora ponemos para antes! ¡La cúpula va a caer! ¡Vamos, señores! ¡Cazador! ¡Toda la cara, cabrón! ¡Ayúdame! El cazador ha muerto ¡Cállame la mano! ¿Tienes marea? ¿Te cuesta respirar? Vale, Drone 555, ya sabes qué hacer ¡Vamos, señores! ¡Armonos de fuego! ¡Armonos de fuego! ¡Armonos de fuego! ¡Vuerta la normalidad! ¡No me han sido! ¡Dévenos matarte! ¡Cantado a novia! ¡Cantado dolor! ¡Más fiel! ¡Monstruo! ¡Evolucionado! ¡Para conseguir algo hay que sufrir! ¡Monstruo atrapado! ¡Monstruo atrapado! ¡Está indo pisar fuego! ¡Monstruo atrapado! ¡Monstruo atrapado! ¡Monstruo atrapado! ¡Monstruo atrapado! ¿Cómo habéis sentido eso? ¿Cómo estás? ¿Sabeando el canto? Bien, bien, bien. Vale, ya me dijeron. ¡El muro ha caído! ¡Paro! ¡Venga! ¡El ladrón, ¿qué le ha pasado? ¡Date! ¡Vamos! ¡Está activando! La cúpula va a caer. ¡No se ha quedado! ¡Algo más tirador, listo! ¡La más procura que hubo atacado! ¡El atacador ha muerto! ¡Eh! ¡Por sentirme todo! ¡No lo siento! ¡Ese dron es un amigo! ¡Hora de cambiar la soja! ¡Tengo! ¡Aceleración! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Vuelta a la normalidad! ¡Aquí, flote! ¡Lo tengo! ¡Hora de puta agresivo que está a punto de marir! ¡Lon 4-2-4 desplegado! ¡Cúpula lista! ¡Monstruo en la cúpula! ¡Intenta detenerme ahora! ¡Campo curativo preparado! ¡No, no, no, no! ¡Espécie, balto! ¡Eso te va a gustar! ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡La cúpula va a caer! ¡Dartos Rastreador listo! ¡Vaya la norma! ¡Estaba cansando de disparar a su blindaje de mierda! ¡Disparando Dartos Rastreador! ¡Una un activo! ¡No es suficiente! ¡Ahora de cambiar las tocas! ¡Yo te tengo, hijo de puta! ¡Dartos Rastreador listo! ¡Vale! ¡Me siento bien! ¡Se acabó el potenciador de adrenalina! ¡Todos ya no han controlado las náuseas de los fractos secundarios! ¡Núpula lista! ¡Disparando Dartos Rastreador! ¡Lo he marcado! ¡Imparable! ¡Aquí está nuestro blanco! ¡A por él! ¡Dartos Rastreador! ¡Aquí está nuestro blanco! ¡A por él! ¡Dartos Rastreador! ¡Bum! ¡Aumento de velocidad! ¡Aumento de velocidad! ¡Dartos Rastreador! ¡Maldito Rastreador! ¡Imparable! ¡Gracias! ¡Dartos Rastreador! ¡Gracias! ¡Dartos Rastreador! ¡Dartos Rastreador! ¡Aquí está nuestro blanco y otro, yo confío en ti! ¡Boom! ¡Pum! ¡Gracias! ¡Maldito Rastreador! ¡Seguid así! ¡Hemos atravesado siempre! ¡Cuidado! Monty, evolucionado Escudo del relé activado El relé es vulnerable Dron activo Granada Mérgimo ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, Tron 555! ¡Ya estamos creciendo! ¡Ya estoy aquí! ¡Qué me he perdido! Escudo del relé a máxima potencia ¡Vale! Creo que lo veo a lo lejos ¡Voy marcado! ¡Vamos! ¡Voy marcado! ¡Vamos! ¡Vale! ¡El escudo del relé a máxima potencia! ¡Vale! ¡Espeñan el alafo que no se caería! ¡Vale! Alguien o a lanzarnos una piedra gigante. El muro ha caído. Monstruo atrapado. El campo apurativo está listo. Dos cañones. Mucho mejor. Los nos van a caer. ¿Qué hacen? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Sigue disparando! ¡Necesito ayuda! ¡Bienvenida! ¡Está agravando algo! ¡Cuidado! El campo apurativo está sacado. La baja es. ¡Está agravando algo! Escudo del Belé a máxima posición. Estudio activo. El Belén. El Belén. No, 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 no. No, 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 no.